hola mis amigos hola amigas cómo están miren reconocen ese vehículo hermoso este es el volvágen 1 en 8 que ha salido en otros países yo estoy en chile y acá no llega mucho de esto qué preciosura es como el fiat 600 de que llegó a chile igual fiat 601 en 8 que se arma me sorprendió el comentario de nuestro amigo seguidor vladimir martínez y me dice hola el martes sale el volvágen para armar eso es genial vladimir pero yo pensé que era en otro país y después me dice son 100 piezas igual yo digo oye pero dos años otra vez para armar una locura y resulta que le enviamos un cariñoso saludo porque estoy aquí en la página del club de lectores de el mercurio que es el periódico el diario que trae y efectivamente este martes que viene empieza esta colección construye tu volkswagen escarabajo mira precio entrega mil 790 pesos que son menos de dos dólares con todo medio después sube a 3500 casi el doble son cuatro dólares y ya en el tres y bien pasados los siete dólares que fue más o menos si yo recuerdo lo mismo que pasó con el fiat 600 de y ahí está aquí te dicen a te dicen mira el día 11 de agosto sale el capó maletero ya después te dicen el 25 y así entonces yo hice el ejercicio cuando termina ya no está cargando bien la página pero miren va 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 y el último la última pieza no sale no hay estoy arriba arriba está dame un segundito el número 100 sale el 25 de julio de 2024 igual son como dos años y yo le decía ya a Vladimir que igual serían dos años así que muchas gracias por el dato le enviamos un caluroso saludo a Vladimir Martínez por este dato que nos dio y a esperar que no sé está complicado todo está complicado una belleza este volvágen que va a salir en chile club de lectores en el mercurio sigue el martes ya va a estar en los kioscos ahí están los valores un dólar y algo casi los dos dólares número uno casi los cuatro dólares el dos y después ya viene sobre los siete dólares algo más de siete dólares el volvágen que genial que pueda estar llegando esto a chile así que esto va a ser genial para los coleccionistas lo bueno es que aquí sabes exactamente la página cuando sale todo así que saludos amigos un abrazo fraterno desde acá desde espíritu del viajero y vamos a ver cómo va cómo van a estar las los coleccionistas de felices acá al poder tener la opción de miren de poder armarlo esa es la palabra armarlo ya uy que lindo lo hace precioso un abrazo un abrazo para todos que estén muy bien un abrazo a